Los únicos trabajadores estatales que no tenemos la bonificación por servicios prestados somos los educadores y le estamos exigiendo al gobierno que nos pague la bonificación en los criterios establecidos en el decreto 24 al 18 que el gobierno nos acaba de hacer una propuesta miserable, una propuesta pusilánime de darnos el 38%, de darnos el 38% sobre un salario mínimo cuando nosotros por carrera docente, por régimen excepcional no somos de salario mínimo, sino que tenemos nuestro propio salario. FECODE propone que el gobierno nos pague por el salario una bonificación del 35% para los maestros que tienen menos de un millón 500 mil pesos, repito la propuesta de la federación, un 35% de salario, un 35% como bonificación para los maestros que ganan un millón 500 mil pesos hacia abajo y para los compañeros que tienen salarios inferiores a un millón 500, el 50%. Creemos compañeros maestros y maestras que nos merecemos esa bonificación pero también queremos denunciar al gobierno nacional, al ministerio de educación que le pidió un concepto al consejo de estado sobre las primas extralegales y salió negativo y le estamos pidiendo al gobierno que no lo puede aplicar porque afecta los salarios de los maestros. Quiere hacernos trampa, nos quiere quitar los dos puntos de bonificación que fueron acordados para el año 2020 y 2021, levantar las banderas, levantar las sombrillas quienes no nos vamos a dejar quitar los derechos de los donarios. La sombrilla, la sombrilla, la cachucha, lo que tenga vamos a moverlo.